Se sigue invitando a la ciudadanía para que acudan al Panteón de Oriente y regularicen sus lotes. La idea es que no haya problema al momento de la muerte de algún ser querido. Así lo manifestó Gerardo Almeraz, director de los Panteones Municipales. Manifiesta que el trámite tiene un costo de $2,606 pesos y la sucesión de derechos es de $600 pesos. Prácticamente invertirán $3,280 pesos. Tienen hasta el 31 de diciembre para poder regularizarlo. Bueno, con esta campaña de regularización de lotes que fue iniciativa de nuestro alcalde, es a toda la población. La población que en su momento no cuente con el título de propiedad porque en su momento sepultó a la persona y quedó pendiente el pago. Esta campaña es para regularizar esta situación. Hay gentes que tienen 30, 40 años que sepultaron a un ser querido y no pagaron el título de propiedad y es el momento que lo hagan para poder disfrutando de estos derechos. También hay personas que tienen el título de propiedad desde el siglo XVIII o a principios del siglo XIX que ya el titular ya falleció y que estos derechos se pueden regularizar siempre y cuando acrediten la línea de parentesco hasta el cuarto grado o en su caso presenten lo que es el juicio sucesorio testamentario donde el juez indique a quién le corresponde esa propiedad y ya con esa sentencia nosotros podemos registrar el título de propiedad a la nueva persona. Con imágenes y edición de Aras García, le reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.